¡Venga, venga, esas manos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Porque yo tengo una banda de rock and roll, porque yo tengo una banda de rock and roll. ¡Vámonos! Tu madre no lo dice, no, pero me dirá más, que el séptimo tan claro con el que vas. Cuando yo estoy delante, me trata muy normal, y eso no se imagina el propio más formal. Venga, cantando con nosotros, a ver. Cualquier noche los gatos de tu callejo, baullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejo, baullarán a gritos esta canción. Ahora sí, fuerte. Porque yo tengo una banda de rock and roll, porque yo tengo una banda de rock and roll. Vosotros, a ver. Porque yo, porque tú tienes tu banda de rock and roll. ¡Vamos, Antonio! ¡Viva Castilla-La Mancha! 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 ¡Viva Castilla-La Mancha!